El ciclo electoral de 2023 en América Latina trajo sorpresas y esperanzas en la lucha por la libertad y la democracia. En Guatemala, ganó la elección Bernardo Arevalo, la antítesis del pacto criminal que la gobierna y quien tendrá que probar que puede rescatar la tierra del Quetzal y llevarla por un sendero de democracia, respeto a la ley y libertad. Ecuador celebró comicios anticipados a causa del boicot del correísmo a Guillermo Lazo, presidente demócrata en funciones. Desafiando las expectativas, Daniel Novoa, un candidato milenial que hasta hace poco era un desconocido en Ecuador, sacó más votos que Luisa González, subordinada del prófugo de la justicia Rafael Correa. Sin embargo, la tarea que espera Novoa es colosal. Ecuador, además de estar sumergido en una aguda crisis económica con una abultada deuda externa, enfrenta una alarmante alza en la delincuencia y la violencia, debido al aumento en el tráfico de cocaína a manos de organizaciones criminales que se instalaron en la mitad del mundo durante el gobierno de Rafael Correa. En Argentina, el panorama electoral es aún incierto. Sergio Massa, el funesto ministro de Economía del gobierno peronista, con el que la pobreza alcanzó a un 40% de argentinos y la inflación pasó del 138%, mantuvo un 36% de la preferencia electoral. La estructura electoral del peronismo tiene sus raíces en el populismo clientelar, que compra votos con fondos públicos. Solo de aquí a fin de año, prevé un gasto de 2.5 billones de pesos, el 1.3% del Producto Interno Bruto, para más de lo mismo, que incluye bonos para jubilados y desempleados, reintegros del IVA y otros estímulos de naturaleza populista para atraer votos. Este destructivo modelo de gobierno tiene a la Argentina en la bancarrota moral y la quiebra económica. Argentina está a pocos días de su segunda vuelta. Javier Milei, el candidato libertario, obtuvo el 30% de los votos y se verá cara a cara con el poderoso y criminal aparato peronista. Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri, liberal y demócrata, quedó en tercer lugar. Por el bien de Argentina y para salvarla del nocivo peronismo, tiene la responsabilidad de hacer una alianza con Javier Milei. Venezuela, atrapada por una criminal narcodictadura, celebró recientemente elecciones primarias, organizadas por los ciudadanos, donde María Corina Machado, valiente líder opositora, obtuvo una aplastante victoria con el 93% de los votos. Esta mujer ejemplar representa la esperanza para poner fin a la tiranía chavista, encabezada hoy por Nicolás Maduro, quien ya gritó fraude después de haber inhabilitado a María Corina de forma arbitraria y prepotente, como todo lo que hacen los sátrapas del socialismo del siglo XXI. La comunidad internacional debe, de una vez por todas, hacer lo que sea suficiente para que el pueblo venezolano rescate su democracia y su libertad. México, la segunda economía más grande de la región, tendrá elecciones en 2024. Su libertad y su democracia están en juego. AMLO y Morena intentan instalar el modelo peronista en México, ahora con Claudia Sheinbaum como su cara visible. La senadora Xochitl Galvez es la esperanza de la oposición y por el bien de América Latina debe ganar. Desde que Xochitl Galvez anunció su candidatura ha sido blanco de autoritarios y cobardes ataques de AMLO, quien, como todos los déspotas, persiguen e intentan anular a la oposición. México será el próximo epicentro del conflicto entre los valores de la libertad y la democracia, y los objetivos del populismo autoritario del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, respaldados por Pekín y Moscú. Este es el campo político en el que América Latina tiene hoy en juego su democracia y su libertad. ¡Ánimos ciudadanos!